La riqueza del hombre La riqueza del hombre ahora ya no se mide con el dinero, se mide con la riqueza del espíritu. Y yo creo que si hay algo que da la luz roja precisamente es eso. Yo desde hace siete años estoy al frente de la delegación y siempre comento que si hay algo que me ha llenado el espíritu es precisamente el poder participar en la delegación. Y participar quiere decir simplemente darle los instrumentos a estos jóvenes para que puedan llevar a cabo esa extraordinaria labor. Como comentaba nuestro presidente local, que muchas veces ellos, el rostro al que les salvaron la vida, no lo vuelven a ver. Sin embargo, su corazón sí lo ve. Su corazón se puede sentir muy orgulloso. Es un placer estar aquí acompañado de todos ustedes para que juntos demos inicio a la colecta anual de la Cruz Roja. Ya que como escribió el dramaturgo español del siglo XIX, Juan Donoso Cortés, hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Y qué mejor tarea a realizar juntos que iniciar la colecta anual 2015 de la Cruz Roja mexicana para recaudar los fondos que se requieren para continuar y hacer crecer la noble labor que la institución realiza en beneficio de los habitantes de carril. Deseo felicitar al presidente del Consejo, el licenciado César Alberto Sobrino Chávez, quien además de haber consolidado al Consejo Local, ha motivado a un importante grupo de jóvenes entusiastas con importantes iniciativas en el poco tiempo que lleva al frente de esta delegación. Agradezco y reconozco a la licenciada Silvia Camal, coordinadora administrativa, que con gran dedicación está atenta a la administración de la delegación y los eventos que se realizan. En la Cruz Roja, el pago que recibimos los voluntarios es la satisfacción que se logra cuando uno concibe el gran valor que tiene el aportar nuestro tiempo, dinero y trabajo a una institución que se caracteriza por su noble y extraordinaria labor. Finalizo con el reconocimiento más importante a los que integran el corazón de la institución, que son los talentos, los operadores, los voluntarios, que durante las 24 horas de los 365 días al año su mente, su trabajo y dedicación están concentrados en responder al llamado de auxilio de que Brasil lo requiera, sin distinción de sexo, raza o adopción social. Démosle un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.